Por primera vez en la historia, una mujer asume la comandancia de la Policía en la capital de la República. Sandra Patricia Hernández, la nueva comandante, es administradora policial egresada de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. Especialista en Seguridad, especialista en investigación de accidentes de tránsito de la Escuela de Seguridad Vial, magíster en Criminología y Victimología de la Escuela de Postgrados de Policía. Tiene más de 30 años de trayectoria institucional a nivel nacional e internacional. Además, ostentó cargos como Subdirectora de Tránsito y Transporte, Directora de Escuela de Seguridad Vial, Comandante Policía Metropolitana de Manizales y Agregada de Policía en Washington. Según las palabras del General Salamanca, el reto más grande que tiene es convertir a Bogotá en una de las ciudades más seguras de América Latina. Si quiere estar al tanto de todas las noticias, recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube,